Hoy le ando echando chicasos, le andamos pegando duro para una vida mejor, y me la paso pensando Tanto modo hacer dinero, no molesten por favor, si por un lado les paso Traigo activa la turbina, ya quedo atrás el motor Se me metiendo vestando, una y otra camisita y una bolsa Luis Luis Comenzamos desde abajo, elimine la bebé, se paga el anjo como avión, se me ha contado trabajo Pero jamás me le rago, porque esto es parte del show, aquí los en el rago Prefiero andar bien pendiente, si no que una situación Andamos bien, aunque le duela que andamos al cien Los envidiosos mudan de comer y me apelan lo que es Bueno esta vez con la canción Puro Campeón De Luis R. Conríquez Con grupo marca registrada Esta canción está en tono de la sostenido Y va a llevar los siguientes acordes Vamos a utilizar un la sostenido Un la menor Sol menor Un sol siete Do menor Un re sostenido Y un fa siete Voy a explicar todos estos acordes para los que no lo sepan tocar Comenzamos con la sostenido La sostenido sería primer dedo, primera y segunda cuerda, traste número seis Segundo dedo, tercera cuerda, traste número siete Tercer dedo, cuarta cuerda, traste número ocho La sostenido Pasamos con la menor La menor, primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda, traste número cinco Y el tercer dedo en la cuarta cuerda, traste número siete La menor Pasamos con el acorde de sol menor Sol menor sería primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda, traste número tres Y el tercer dedo en la cuarta cuerda, traste número cinco Sol menor Pasamos con sol siete Primer dedo, primera y segunda cuerda, traste número tres Segundo dedo en la tercera cuerda, traste número cuatro Tercer dedo, cuarta cuerda, traste número cinco Y el meñique en la segunda cuerda, traste número seis Y tenemos el acorde de sol siete Pasamos con do menor Do menor con cejilla sería primer dedo, cejilla de la primera a la quinta cuerda, traste número tres Segundo dedo en la segunda cuerda, traste número cuatro Tercer dedo, cuarta cuerda, traste número cinco Meñique, tercera cuerda, traste número cinco Y ahí tenemos do menor Pasamos con re sostenido Este acorde sería primer dedo En la cuarta cuerda, traste número cinco Segundo dedo, quinta cuerda, traste número seis Meñique, primera, segunda y tercera cuerda, traste número ocho Re sostenido o pueden hacer la variación que es así Primer dedo, quinta cuerda, traste número seis Anular o meñique, primera, segunda y tercera cuerda, traste número ocho ¿Ok? Es el mismo acorde, re sostenido Pasamos ya con el último acorde que es un fa siete Este acorde sería primer dedo En la segunda cuerda, traste número seis Segundo dedo, cuarta cuerda, traste número siete Tercer dedo, quinta cuerda, traste número ocho Meñique, tercera cuerda, traste número ocho Fa siete Ya serían todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción Pasamos con el rasgueo El rasgueo va a ser Primer bajeo, abajo y abajo Segundo bajeo, abajo y abajo Primero bajeo, abajo y abajo Segundo bajeo, abajo y abajo Voy a explicar los bajeos de cada acorde Para los que no lo sepan tocar Para la sostenido sería cuarta cuerda y quinta cuerda Fíjense bien en el movimiento que hace el tercer dedo de la mano izquierda ¿Ok? ¿Ok? La sostenido Para la, la menor sería cuarta cuerda y quinta cuerda, segundo bajeo Cuarta cuerda, primer bajeo, quinta cuerda, segundo bajeo Para sol menor y sol siete es el mismo Sería cuarta cuerda, primer bajeo, quinta cuerda, segundo bajeo Cuarta, quinta Cuarta, quinta ¿Ok? Para do menor sería quinta cuerda, primer bajeo Y sexta cuerda, segundo bajeo Primera, primer bajeo Quinta cuerda y sexta cuerda Primer bajeo Quinta cuerda, segundo bajeo Sexta cuerda ¿Ok? Pasamos con el acorde de re sostenido Sería quinta cuerda, primer bajeo Segundo bajeo, sexta cuerda ¿Ok? Pasamos con el acorde de fa7 Sería quinta cuerda, primer bajeo Sexta cuerda, segundo bajeo Quinta, sexta ¿Ok? Estos serían los bajeos de cada acorde Y el ranqueo que vamos a utilizar para esta canción Los invito a suscribirse Si están viendo esto en Youtube Si están viendo esto en Facebook Los invito a seguir la página Y darle pulgar arriba Vamos a pasar con la explicación de esta canción Conforme va cambiando de acorde por acorde Pasamos con la explicación de esta canción Vamos a comenzar aquí en fa7 Y pasamos a do menor Vamos a ir siguiendo la canción Acorde por acorde Do menor Fa7 La sostenido De la sostenido La menor Y luego sol7 Todo lo que hicimos es Fa7 Pasamos a do menor Fa7 de nuevo La sostenido La menor Sol7 Una vida mejor Se repite Pasamos de aquí de sol7 a do menor Fa7 Igual La sostenido La menor Y sol7 No molesten por favor De aquí de sol7 Si por un lado les Do menor Fa7 De aquí de fa7 Pasamos a do menor Si me ven que ando gas Do menor Fa7 Y en el verso de Luis R. Conrique Es exactamente lo mismo Que ya ejecutamos Todas las vueltas Se vuelve repetido De aquí de fa7 Pasamos a do menor Comenzamos desde abajo Fa7 La sostenido La menor Sol7 De aquí de sol7 Vuelve la vuelta Si me ha costado otra Do menor Fa7 Ok La sostenido La menor Sol7 Tranquilos en el re De aquí de sol7 Tranquilos en el re Do menor De aquí de sol7 Pasamos a fa7 Pasamos a fa7 Pasamos a fa7 Do menor Do menor Y de aquí de do menor Vuelve a regresar a fa7 Vuelve a regresar a fa7 Si no te pones aviso Sol7 Sol7 Los envidiosos No dande De aquí de sol7 De aquí de sol7 No dande Con lo menor Con lo menor De aquí de fa7 De aquí de fa7 De aquí de fa7 Se vuelve a repetir la vuelta Tu 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 Da ta 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 Sol La menor Perdón Luego sol menor Do menor Re sostenido Y fa7 La menor Sol menor De aquí de sol menor Do menor Re sostenido Si señor Asiato Ok Y ya sería todo de esta canción Solamente son esas vueltas Bueno si te gustó este video suscríbete Nos vemos en el siguiente tutorial Cualquier duda o pregunta Y denme los comentarios Adios Gracias 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 Gracias